... Ni para no tener leyes de obediencia de vida y punto final, no le dio para que el golpe de mercado le asestara el más duro golpe a la democracia para un gobierno nacional y popular, parecido a lo que nos ocurre ahora, tampoco le dio para esa pulseada de poder que implica sacar de la vida de los argentinos un sistema inquisitorio penal utilizado generalmente, no sólo aquí en la región y en el mundo, como forma de oprimir a los marginados que por no tener trabajo no tienen contención en sus fábricas. La cárcel vino en el mundo con el sistema capitalista a reemplazar al empleo, al trabajo de los obreros en las fábricas. Desempleado, controlado socialmente, punido y preso. Te desaparezco de esa manera. No pudo Alfonsín y el debate continuó. El debate se daba más que nada académicamente, porque Mayer era titular de una cátedra, Binder profesor, Zaffaroni en democracia logró ser titular en la UBA, Malamud Gotti radical, yo era de esa cátedra. No olvidar a Andrés D'Alessio, esa era la novedad penal y procesal penal criminológica en la Argentina, que nos vino a hacer ver cuál era la real función del derecho penal, por qué la formación académica debía ser diferente, por qué debíamos propiciar que esos cuadros así formados ingresaran al Poder Judicial y empezaran a democratizarlo. Y no se pudo tampoco, no se pudo tampoco en aquel momento, o no se quiso. Pero también fue parte del equipo, yo fui parte del equipo del Ministro de Justicia, el doctor Menem, era el doctor Arlañán, que hicimos la reforma del Código Procesal Penal inquisitivo, escrito, oscuro, cazador de brujas y de pobres, y lo cambiamos por el Código Procesal Penal actual, porque no pudimos meter, lo que era lo que queríamos, el Código Mayer-Binder. Mejorado, porque con los años se va mejorando, no pudimos. Menem bajó la orden, muchachos, es el Código Levene. Bueno, pero déjenos hacer algunos cambios. Entonces al Código Levene, que no cambiaba casi nada, logramos meterle y convencer a este Congreso, me acuerdo en mis discusiones, no era diputada yo, era equipo Poder Ejecutivo, con D'Alessio de Viola, que todo le parecía terrible. Achicar horas de detención para un testigo era terrible. O sea, había mucha resistencia al cambio, pero pudimos colocar la investigación penal preparatoria, o sea, que un juez disponga en algunos casos, bueno, que investigue el fiscal. Con el tema del querellante autónomo, pensar que una víctima pudiera accionar penalmente sin que el fiscal dirigiera todo, o el juez dirigiera todo, era impensable. Nos vetaron el querellante autónomo. Esa era la conciencia mayoritaria en ambas cámaras del Congreso, año 1991. Hoy estamos dando un salto cualificativo, pero muy calificado, porque tenemos principio de oportunidad. Está bien, no habrá tanto debate, pero ¿quiénes de todos ustedes no tienen proyectos de ley sobre esos principios de oportunidad? Los que redactaron el código leyeron nuestros proyectos y lo incluyeron. ¿Quiénes no tienen proyectos de ley pidiendo participación de la víctima en el proceso penal? Que no se les expropie el conflicto y un fiscal y un juez decidan lo que quieran. Lo tienen todos. El Poder Ejecutivo lo vio al redactar el proyecto y lo colocó allí. Hay hasta querellante autónomo. ¿Quién no ha pedido? Lo han dicho en sus discursos. Transparencia, control popular de los juicios penales. Este es un procedimiento que tiene oralidad en todas sus facetas. Desde el día 1, el pueblo va a poder participar de la investigación y el legajo del fiscal, la investigación y el legajo de la defensa, de cuándo se concluye anormalmente un proceso como siempre existió a través del sobreseimiento, de cómo se hace un juicio oral. Hay transparencia, hay control popular. Todos los hechos previos, todas las causas judiciales en marcha hasta ese día van a seguir estando. Los mismos órganos que hoy las tienen y que en el código procesal que hoy rige. Y además aclarar, porque si no, la sociedad va a pensar que el Congreso es ignorante. Nosotros todos sabemos que las cuestiones de la prescripción, los institutos que generan impunidad, hay que buscarlo siempre en el código penal. Un código procesal no genera impunidad, porque el no juzgamiento dos veces a la misma persona por el mismo hecho es un principio constitucional y la Constitución no la quisieron cambiar. O como escuchar que habría que hacer que el imputado declare bajo juramento. Bueno, cambiamos la Constitución, eso lo he escuchado. No acá, uno lo escucha más en los programas de televisión. O que la pena natural, que es cuando puede aplicarse un principio de oportunidad, le correspondería a alguien que está matando a alguien y el policía le lastima un ojo. Entonces esa es la pena natural, el homicida va a quedar impune. Eso es tomarle el pelo al pueblo. La pena natural, aparte que está elaborada en la doctrina, se aplica muy pocas veces, pero sería, por ejemplo, yo conduciendo negligentemente, o sea que me correspondería una pena y se muere toda mi familia que va conmigo en el auto y yo soy la que conduzco, me correspondería pena por homicidio culposo, con multiplicidad de víctimas. Pero se me murió toda mi familia, hace falta que me condenen. Bueno, el fiscal lo dirá y el juez lo resolverá. Esa es la pena natural. Acá este código no tiene inventos porque Argentina es un país serio y líder en materia de derechos humanos y en materia penal y procesal penal. Porque lo penal y lo procesal penal, como instrumento de opresión y últimamente como instrumento de coacción a través de los caranchos, tiene que ver con los derechos humanos. Somos ejemplo, hacemos códigos en todos los países de la región. ¿Cómo vamos a hacer un código hoy aquí que no recoja eso? La mejor doctrina regional, la mejor doctrina provincial, Zabalsa, los mejores códigos de afuera y de adentro, Zabalsa. Su provincia Santa Fe también estuvo tomada en cuenta en sus experiencias, en qué es lo que no sirvió. Nos contaba en la charla que dimos con el subsecretario de Política Criminal, Mena, y un juez penal de Quilmes, el lunes, en la Asociación de Personal Legislativo, el juez dijo que este código lo comparaba con lo que él ejercita como juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires, que fue modificado a través de la experiencia día a día y que nos felicitaba, que no sabíamos la cantidad de trabajo judicial inútil que le sacaba de encima para abocarse realmente a combatir la delincuencia y la delincuencia organizada que es lo que inspira a Cristina Fernández de Kirchner a hacer con este código. Cuando conocí a Néstor y Cristina, adherí definitivamente a ellos por el proyecto político que me plantearon de país, me sacaron de la depresión, del desastre que fue la alianza y el frepaso al hacer la alianza y que yo venía de allí, me renovaron las esperanzas y vengo 11 años concretando sueños aunque a veces se me sube la presión. Y en mí, particularmente en mí, lo penal y procesal penal es un sueño su modificación. Y que una presidenta a la que se le cuentan los días para que termine, a los que otensiblemente se la agravia y se la trata de desestabilizar, que de esa presidenta venga la orden de que tratemos un código procesal penal que enfrenta el poder de los jueces federales y de los jueces de instrucción sabiendo lo que pueden hacer al respecto, pero que prevalezca por sobre todas las cosas. Mirar el futuro, abrir el camino y ver lo que es mejor para nuestra patria me hace sentir orgullosa una vez más y me hace bajar la presión porque estoy feliz. Gracias, diputada.